Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. El acceso a la tierra, al agua y a la productividad del campo son uno de los grandes retos que afronta el país. Desafíos a los que la Contraloría General de la República le pone la lupa, luego de recibir denuncias sobre irregularidades en la producción de las tierras. Es por eso que estamos hoy en día, insistiendo, año tras año, auditoría tras auditoría, viendo cómo evolucionan los indicadores, a quién se le está entregando, y mucho más importante, si además de entregarle tierra, se está apoyando para darle una oportunidad de subsistencia a esa persona a la que se le está entregando la tierra. Productividad en las tierras que según el gobierno nacional se busca reforzar, a través de líneas de créditos para pequeños y grandes productores, créditos que el ente de control evidenció algunas dificultades. Mucha de las cargas recae en el banco agrario, los créditos están demorando mucho tiempo, se pierden los ciclos y las oportunidades de cosecha, y es muy importante como país que quienes tengan la oportunidad de otocar créditos rápidos, a bajo costo, a los pequeños productores, lo hagan. Adicionalmente, el ente de control realizará un seguimiento a la cadena de valor para realizar un control al alza de los alimentos de todo el país. Desde la Plaza de Mercado de Paloquemao, en Bogotá, informó Edgar Ramírez.